Yo sé que tú quieres gozadera, hagámoslo la noche entera, dale ya no pierdas más el tiempo, ven 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 Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Mira la renta, mira esto aquí se jodió, te gusta el perreo como lo hago yo Conmigo, vamos por un lado, hacer lo prohibido, hacer lo que yo quiero contigo Yo sé lo que te gusta, diferentes posiciones, camas, otras las jucachintones Nunca dejes los condones, nunca dejes los condones Dime si te voy a buscar, porque tú me gustas mujer, hoy quiero hacerlo sin miedo Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Y te cantan lo prohibido, que te quiten la ropa Y que te pese en la boca Y que te rocen en la cama bañando en sudor Y que te haga el amor Dime si tú quieres conmigo Porque ya yo quiero contigo Hacerlo hasta el amanecer Quitarte la ropa mujer Dime si tú quieres conmigo Porque ya yo quiero contigo Hacerlo hasta el amanecer Quitarte la ropa mujer Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te cantan lo prohibido Me pide sexo De la calle, de la calle De la calle, Indy 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 de la calle Lo venimos a matar John Twista Ninja Music Indy 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 Ind ¡Gracias!